¿Qué prime la sensatez? Hoy tenemos que pensar el plan de choque para el 2026, garantizando la seguridad y la soberanía energética, además de la transición a la medida, como política de Estado y no de gobierno. Columna de Paola Holguín El pasado 16 de noviembre se realizó en Barranquilla el primer foro de candidatos del Centro Democrático a la Presidencia de la República. Allí todos tuvimos la oportunidad de expresar nuestra visión sobre el sector energético y las propuestas en una coyuntura en la que tenemos riesgo de apagón, caída de las reservas de petróleo y de gas, y el peor momento de ecopetrol donde las acciones han tocado mínimos históricos. Menos 38,9% este año en Wall Street. En medio de este oscuro panorama es vital recordar varios puntos. Primero, sin seguridad energética no puede darse la transición. Los países que han puesto en riesgo la seguridad han regresado a energéticos contaminantes. Segundo, no existe una fórmula universal para la transición. Cada país debe diseñarla de acuerdo a su realidad ambiental, económica y social. Colombia, por ejemplo, solo aporta el 0,5% de los gases de efecto invernadero, gracias, entre otras, a una matriz energética limpia, donde casi 70% es hidráulica, eólica y solar. Tercero, Colombia inició la apuesta por energías limpias, transición y carboneutralidad hace más de 20 años, cuando inauguramos el primer parque de energía eólica en Uribia, Alta Guajira. Cuarto, desde los años 90 no tenemos apagón nacional gracias a que se permitieron inversiones privadas y se generó competencia. Cobertura pasó del 76% en 1995 al 97% hoy. Se creó institucionalidad y se mejoró la planificación, CREC, mercado mayorista de energía, cargo por confiabilidad, y se eliminó la integración vertical, separando generación, transmisión y distribución. Quinto, en 2013 se consolidó la reestructuración del sector hidrocarburos con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, que asumió el rol de administrador y regulador de recursos, para que Copetrol se dedicara a explorar, producir, transportar, repinar y comercializar hidrocarburos. Además, se pasó de contrato de asociación a regalías para ser atractivos a la inversión. En el gobierno Petro se dice apostar por la transición. Perdimos seis puntos en el índice global. Pasamos del puesto 29 en 2021 a 35 en 2024 y tenemos riesgo de apagón que puede costar 200 mil millones ahora, según investigaciones económicas del Banco de Bogotá. Finalmente, hoy tenemos que pensar el plan de choque para el 2026, garantizando la seguridad y la soberanía energética, además de la transición a la medida, como política de Estado y no de gobierno. Asegurar energía en firme con una matriz diversa que garantice un suministro suficiente, confiable y asequible. Generar estabilidad jurídica y seguridad física para incentivar las inversiones y acelerar desarrollos de hallazgos en tierra y costa afuera, declarando los PINES y flexibilizando tiempos de licenciamientos. Pasar a la asignación permanente de áreas, estimular nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. Permitir traslados de inversiones, trabajar en generación distribuida, individual y comunidades. Construir microcentrales de regasificación, fomentar micro y pequeñas centrales hidroeléctricas. Continuar promoción de biocombustibles y escalar geotérmio. Hoy tenemos un proyecto en Casanares de París. Continuar apostando al hidrógeno, donde podemos ser el cuarto país en el mundo con el costo de producción más competitivo. Avanzar en energía nuclear, salinas y a partir de residuos sólidos. No podemos dejar de lado los proyectos de transmisión, distribución, almacenamiento y mejorar eficiencias. Por ejemplo, con medidores prepagos inteligentes, que prime la sensatez y no la ideología para garantizar la seguridad y soberanía energética de Colombia. Muchísimas, muchísimas gracias a Barranquilla por permitirnos estar aquí. Presidente Uribe, Dios le pague, Dios lo bendiga. A toda la bancada del Centro Democrático, a los que fueron nuestros compañeros, a los empresarios, a los militantes. Y gracias, jóvenes, están demostrando que el partido está más vivo que nunca. Gracias. Muchas gracias a cada uno de ustedes y a los colombianos que nos están viendo. Yo quiero partir esta charla, esta corta charla en tres puntos. El primero, seis reflexiones generales sobre el tema de la seguridad energética. Luego diré un par de cosas, porque mis compañeros hicieron un magnífico diagnóstico de lo que hay hoy y termino con las propuestas para el 2026. Lo que yo quiero que se lleven todos en el corazón es esta frase. Sin seguridad energética no hay transición energética. No nos pueden generar un falso dilema. Los países que se han abocado a la transición energética, arriesgando la seguridad, terminan usando energías mucho más contaminantes. Entonces, primero es la seguridad y la soberanía y luego la transición en ese orden. Y esa es la primera idea que yo quiero que a todos les quede clara. La segunda. Colombia es un país de baja emisión de gases efecto invernadero. Algunos los calculan en 0.5 o 0.6. Nuestra matriz energética es una matriz limpia, porque nosotros producimos energía, sobre todo a partir del agua. Entre la energía hidráulica y la eólica y la solar es más o menos el 70 por ciento de nuestra matriz. Y es muy importante hacer énfasis en esto, porque Colombia ha ido avanzando paso a paso en estos temas. Llegamos en el 2019, en el 2021, a ocupar el puesto número 29 en el índice de transición energética. Paradójico, este gobierno dice apostarle a la transición y bajamos seis puntos. Hoy estamos en el puesto 35 en el índice de transición energética. Siguiente idea. Ahora les decía María Fernanda, Colombia no se volvió a pagar. No hemos tenido un apagón general después de los años 90. La pregunta es ¿qué hicimos bien para no apagarnos? Varias cosas. La primera, se permitió el ingreso de inversión privada. Nosotros necesitamos más inversión privada en este sector, inversión que requiere garantías de seguridad física, de seguridad jurídica, pero además porque eso permite la competencia, que es fundamental para poder garantizar la mejor prestación del servicio. Segundo tema importante, la arquitectura institucional que hemos construido. Nació la CREC, por ejemplo, nació el tema de los mercados mayoristas y se creó algo, presidente, que genera debate, pero que es fundamental, el cargo por confiabilidad. Si no fuera por el cargo por confiabilidad con la situación que vivimos con el fenómeno del niño, hoy Colombia estaría apagada. Y eso es parte de lo que se generó en esa reforma de los años 90. Y además se eliminó la integración vertical que quieren volver a traer. Otra garantía de éxito fue separar generación, distribución, transmisión. Eso ha sido muy importante para este sector en Colombia. Otra idea fundamental. ¿Cuándo se disparó la producción de petróleo? A partir del 2003, con la reforma que generó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, presidente. Cuando usted le quita a Ecopetrol, que sea juez y parte, para que se dedique a lo que se tiene que dedicar, nosotros empezamos a crecer y la meta era llegar a un millón de barriles. Ese es el punto más importante para el crecimiento que tuvimos en petróleo. Pero hay otro tema fundamental. Se cambiaron los contratos de asociación por el tema de regalías y eso hizo a Colombia un país atractivo en la inversión en el sector petrolero. Y lo último que quiero que les quede estas ideas generales es que la energía más cara es la que no se tiene. El último estudio del Banco de Bogotá determina que cada hora de racionamiento le cuesta al país 200 mil millones de pesos. Si volvemos a los apagones de los años 90 sería más de un billón de pesos al día. Entonces, transición sí, pero no así. Seguridad primero, seguridad primero. Entender que tenemos una matriz energética limpia y la necesitamos diversa. Tenemos que dar garantías para que continúe la inversión privada, se respete a la institucionalidad y Colombia pueda ser ese gran país que nos merecemos. Esas son las reflexiones iniciales. ¿Hoy en qué estamos? No se me pongan tristes. Tres temas fundamentales. Caída de reservas. Hoy tenemos petróleo solo para 7.1 años y gas para seis años. Que eso de seis suena lejos, pero ahora les cuento porque el déficit empieza el primero de enero de este año. El segundo problema que tenemos es el déficit de gas. Y el tercero, muy grave, hoy hay riesgo real de apagón en Colombia. ¿Por qué se están dando esos temas? Primero, entendamos la importancia del gas. Ahora les decía a nuestros compañeros, hay 36 millones de colombianos que utilizan gas en sus hogares y el 84 por ciento son estrato uno, dos y tres. Parte muy importante de la sostenibilidad en movilidad es lo que hemos logrado con 87 mil taxis a gas, con sistemas como el de Cartagena y de Valle del Parque 100 por ciento a gas y con lo que se ha hecho con el sistema, por ejemplo, de transporte masivo en Bogotá, que el 30 por ciento usa gas. ¿Qué pasa si nos quedamos sin gas? Ojo a este dato. En los últimos 45 años hemos tenido soberanía en gas. Eso le da un poquito de rabia al gobierno. Ellos dicen que no es cierto porque hicimos un piloto, importamos 180 días, pero en realidad durante 45 años Colombia ha tenido el gas que necesita básico para todos los sectores importantes. Si tenemos que importar gas, el primer problema que hay que enfrentar es un crecimiento de 150 por ciento en la tarifa y eso es muy grave. Tenemos problemas adicionales. Según Naturgas, el déficit de gas en firme a partir del 1 de diciembre de este año es del 12 por ciento y para el 2026 va a ser del 30 por ciento. Yo ahora les voy a decir qué vamos a hacer. Tenemos además riesgo de apagón porque la demanda está creciendo más que la oferta, la demanda está creciendo al doble de lo que calculó la UFME. Ellos dijeron que era 2.5 y está creciendo al 5. Pero tenemos un problema adicional. De cada 10 megavatios que tenían que entrar en operación, sólo entraron 6 y de esos 6 menos de 3 entraron en el momento justo. ¿Saben por qué? Problemas en trámites, porque la CREG no se ha podido cuadrar y además por conflictividad social. Por eso, ojo, que es fundamental hablar de unas licencias flexibles, de cómo vamos a hacer para acelerar procesos, pero eso va a estar en las propuestas. Y obvio, hoy todos tenemos angustia por la situación a la que están llevando a Ecopetrol. Pero aquí no vinimos a llorar sobre la lecherra más, sino a trabajar. A partir del 2026, este partido, con millones de colombianos, vamos a liderar una apuesta de país por la seguridad energética y la soberanía energética de Colombia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a entender que la política mineroenergética es transversal, afecta a la política social, económica y ambiental. Vamos a diseñar una política que sea de Estado y no de gobierno, porque a uno le puede llegar un gobierno que en medio de sus locuras y de su radicalismo ideológico ponga en riesgo la seguridad. Entonces, necesitamos que de ahora en adelante la política energética de Colombia sea una política que va más allá de los gobiernos. Vamos a tomar decisiones basadas en datos. Dato mata relato, no más decisiones sectoriales basadas en radicalismo ideológico. Eso hace mucho daño. La Plataforma por Colombia tiene que partir de la sensatez. Vamos a tener que flexibilizar la comercialización de gas local disponible. Vamos a tener que acelerar los procesos de hallazgos, no sólo en tierra, sino costas afuera. Por ejemplo, los proyectos de los que les hablaba Miguel, de Uchuva, de Comodo. Todos esos tienen que ser declarados proyectos de interés nacional, estratégico, pines, para que movamos los tiempos. Adicionalmente, vamos a lograr no sólo nuevas subastas, sino que vamos a establecer un proceso permanente de asignación de áreas. Esto no puede ser un tema de tiempos, tiene que ser todo el tiempo. Vamos a permitir traslado de inversión para que no se vaya la plata. Normalmente estas empresas invierten en varios departamentos, pues si tienen dificultad en uno que puedan llevar esa plata a otro, pero no vamos a dejar ir un solo peso de Colombia del sector energético. Otra cosa importante, comunidades energéticas, pero también que se pueda hacer producción individual de energía como en México. Eso es importante para la matriz. Vamos a crear microcentrales de regasificación, micro y pequeñas centrales hidroeléctricas, a promover más biocombustibles, etanol, biodiesel, a escalar en geotermia, que Colombia tiene avances. La última, déjenme al menos otrica, vamos a apostarle a la energía nuclear. Es la más limpia. Y Colombia tiene desde el 65 un tema de energía nuclear en Bogotá y hemos demostrado que somos capaces. Finalmente, ahora sí termino. Todo esto no es un sueño. Ya lo estamos trabajando. Con el representante Juan Espinal, tenemos en debate en el Congreso tres proyectos. Uno, pilotos de fracking. Dos, declarar el gas energético fundamental para la transición. Y tres, las licencias flexibles para acelerar los tiempos de los proyectos y tener ventanilla única digital. Les prometo que a partir del 2026 no sólo vamos a tener seguridad energética, sino una mejor Colombia. Muchas gracias.